Bienvenido a Hechos Internacionales, el canal que diariamente te informa sobre las noticias más importantes del acontecer nacional. Y hoy no es la excepción porque te contaremos cada segundo de lo que sucedió este domingo, tras la experiencia generada por las elecciones parlamentarias del pasado 5 de enero. Porque este domingo estaba previsto para las 10 de la mañana la primera sesión del año de la Asamblea Nacional, en la que debía elegirse la directiva que dirigirá la Cámara en el 2020. Mientras la oposición denunciaba una persecución contra sus diputados, tanto judicial como de compra de voluntades, que ponía en riesgo alcanzar un quórum para poder elegir a Juan Guaidó, el oficialismo pugnó por desacreditar las alternativas e insistió en que la Asamblea Nacional está en desacato, por lo que sus decisiones son nulas. La reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional era fundamental para que pudiera mantener su pulso con el dictador Nicolás Maduro, puesto que desde su cargo como líder parlamentario asumió el cargo de mandatario interino. A las 7.50 de la mañana del día domingo, las fuerzas chavistas bloquearon el acceso a la Asamblea Nacional, la práctica usual de los días martes jornadas en que funciona el plenario buscaba demorar, la apertura de sesiones y así dificultar la reelección de Juan Guaidó como jefe del Parlamento. Para las 8.15 se conoció que la prensa no podía ingresar al edificio del Parlamento. A las 8.50 de la mañana, la dictadura chavista restringía el acceso a Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Alerta a Twitter, Instagram, Facebook, Messenger y YouTube restringidos en Hasdash Venezuela el día del voto del liderazgo de la Asamblea Nacional. Los datos de la red en tiempo real muestran un corte en las redes sociales o intermitente para los suscriptores del proveedor estatal CanTV, Incidente en Curso, denunció la ONG Neckblocks a través de su cuenta de Twitter. 9.20 de la mañana y los periodistas seguían sin poder ingresar al edificio de la Asamblea Nacional. Eduard Rodríguez, director de comunicaciones de la Asamblea Nacional, calificó como arbitraria la decisión de la dictadura de Nicolás Maduro de restringir el acceso de los medios de comunicación nacional e internacional al Parlamento. Faltaban horas para que comenzara la sesión para la renovación de autoridades parlamentarias, prevista para las 10 de la mañana y las fuerzas chavistas bloqueaban los ingresos al edificio. El bloqueo del ingreso se sumaba a las maniobras que comenzaron desde la noche del sábado cuando miembros de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro hostigaron a los diputados de la Asamblea Nacional que se encontraban hospedados en el Hotel Paseo Las Mercedes en Caracas. Ya para el domingo y un grupo de Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana impidió el ingreso de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, a la sede de la Cámara, donde debía ser reelegido como su líder. No permite el ejército, la Guardia Nacional, la policía, que están intentando todos los mecanismos posibles de evitar una reelección de una junta directiva que tenemos la capacidad para que Venezuela cambie y es la dictadura la que prohíbe, dijo Guaidó tras ser evitado su ingreso. Luego de estas acciones, el director del Centro Nacional de Comunicaciones de la Presidencia Interina de Juan Guaidó y director del portal La Patilla, Alberto Federico Rabel, se pronunció para condenar la arremetida del régimen de Nicolás Maduro al impedir el ingreso no solo de Juan Guaidó, sino de los diputados opositores a la sede del Palacio Federal Legislativo. Con anterioridad a este hecho, varios diputados opositores venezolanos denunciaron que en la madrugada de este domingo 5 de enero fueron acosados por efectivos de seguridad de cuerpos del régimen de Nicolás Maduro en el hotel de Caracas donde se alojaban, horas antes de la sesión en la que se votará la directiva del Parlamento y en la que se prevé que sea reelegido Juan Guaidó. Adicionalmente, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana han impedido el acceso a un buen número de parlamentarios de oposición, así como de periodistas y medios de comunicación a la sede del Parlamento. Sin embargo, hubo bastantes sorpresas y la oposición no se dejó amedrentar, tanto así que este domingo 5 de enero, el diputado Juan Pablo Guanipa se hizo presente en la sede del Palacio Federal Legislativo, pese a tener una orden de captura del régimen de Nicolás Maduro. Tenemos una responsabilidad con Venezuela, que sepa el pueblo que los diputados están unidos y dispuestos a dar la lucha por la democracia. Aseguró el diputado a los medios presentes a las afueras de la Asamblea Nacional. Juanipa afirmó que siente fortaleza gracias a su fe en Dios para seguir luchando por la libertad de Venezuela. Es necesario que retemos a la dictadura, que el pueblo sepa que a pesar de la persecución, nosotros estamos dispuestos a todo por la libertad de Venezuela, agregó el parlamentario. En medio de las dificultades que atravesaron casi todos los diputados del Parlamento para poder entrar al hemiciclo de la Asamblea Nacional, por supuesto resaltó la protección que acompañó a la diputada oficialista Mariana Lerín. En fin, la autoridad parlamentaria que entre otras funciones está la de calificar a sus miembros, la ha asumido la fuerza militar que mientras a unos les prohíben el acceso a la sede del organismo, a otros los entran escoltados. Ella, Mariana Lerín, es diputada del Partido de Maduro. A las 9.33, la diputada oficialista Mariana Lerín pidió a los medios de comunicación esperar al inicio de la sesión para ver si les dejaban ingresar al Palacio Federal Legislativo. Lo que resaltó a parte del cinturón de seguridad que le acompañó durante su llegada fue el peculiar atuendo y las condiciones en las que llegó Lerín, que no pasaron desapercibidos en redes sociales. Mucho más aún porque la parlamentaria justificó las restricciones a la prensa. Cuando muchos se preguntaban quién era la que llegaba al Parlamento con semejante pinta, las redes contestaron y las que dieron fueron solo respuestas incorrectas. Nina arroba Ninos Caperdomo 7 respondió La caperucita roja de Chacao después de la operación. Salvador Militello arroba Yigya dijo La tigresa de Oriente Arroba P-Abajo Hall comentó Una diabla de Yare a quien le robaron la máscara y llamó a la policía. Andrés Arturo López arroba Andrés 16 LG respondió La dama de rojo de la película de Matrix. Porque sí, vivimos en la Matrix socialista, tiene todo el sentido del mundo. Mientras en las redes contestaban a este interrogante, el diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, reiteraba que no votaría por la reelección de Juan Guaidó. Hasta 5 de enero, 9.55 de la mañana, diputados vinculados a la trama corrupta de Al-Esaab con los CLAP declaran en BTV. José Brito dijo a través de la televisora del régimen venezolana de televisión que el tiempo de Guaidó había terminado y que él proponía una nueva directiva para la Asamblea Nacional, integrada así como presidente Luis Parra, primer vicepresidente Franklin Duarte, segundo vicepresidente Goyo Noriega. Así fue que la última pugna desatada entre el gobierno y la Asamblea Nacional de contundente mayoría opositora giraba en torno a los votos de los diputados, mientras la oposición denunciaba una persecución contra sus diputados tanto judicial como de compra de voluntades, que ponía en riesgo alcanzar un quórum para poder reelegir a Juan Guaidó. El oficialismo pugnaba por desacreditar las alternativas. Finalmente, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del reglamento parlamentario que permitía a los diputados que están en el exterior, por motivos de persecución política u otra o de fuerza mayor, votar de forma remota, lo que abrió la última pelea jurídica con el gobierno. El parlamento necesita la presencia de la mitad más uno del total de los 167 diputados para que se lleven a cabo las sesiones. Luego, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de la norma que iba a permitir votar a esos diputados en el exterior. Inmediatamente después, la Asamblea Nacional rechazó la decisión de la Alta Corte y abrió la, por ahora, última pelea por la legitimidad entre el chavismo y la oposición. Como parte de esa pugna, el Parlamento no reconoce los dictámenes del Supremo al alegar que está integrado por magistrados abiertamente oficialistas, algunos de los cuales fueron designados en un procedimiento exprés días antes de que la oposición tomara el control de la Cámara. Sin embargo, el TSJ considera que la Asamblea Nacional está en desacato y por tanto las decisiones que toma no las considera legales. A partir de ese no reconocimiento mutuo, ha ido creciendo una suerte de institucionalidad paralela que ha llevado a que haya un TSJ en el exilio, así como una Asamblea Nacional Constituyente, compuesta solo por chavistas y que ha asumido buena parte de las labores propias de la Asamblea Nacional. El último y hasta la fecha mayor pulso de institucionalidades llegó el pasado 23 de enero, fue entonces cuando Guaidó anunciaba que asumía la presidencia interina basado en el artículo 233 de la Constitución. Comparte de lo que aconteció este domingo 5 de enero en la ciudad capital y justamente en la sede del Parlamento Venezolano. Nos despedimos por el día de hoy, si quieres conocer más detalles sobre lo que sucedió, te invitamos a ver otro de nuestros videos y por supuesto no te olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Esto fue Hechos Internacionales, chao chao.